Estoy saludando a la maestra Gilda Montaño, que ya está aquí atenta con nosotros, nos da mucho gusto escucharla. Estamos quedando un poquito delicada, pero también no quería quedarse fuera para dar felicitaciones a don Milet Livien en su cumpleaños. ¿Cómo está maestra? Qué gusto saludarle. Muy feliz de que nuestro gran, gran amigo y dueño y promotor de la radiodifusión en este estado para la República Mexicana y más para allá, esté cumpliendo años Joel. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y qué alegría poderlo felicitar a través de su misma estación de radio. Y yo les quiero platicar a ti y a todas las personas que te están oyendo, Joel, que escribí algo muy bonito que se llama Feliz Principio de Navidad. Dice así. Adelante. Nadie cruza nuestro camino por casualidad. El hecho de que estemos reunidos aquí platicando, Joel, en este lugar y con la gente que queremos y nos quiere, es simplemente una nueva aventura de vivir. Cosas van y cosas llegan de sopetón y sin premio aviso. El hecho de enfrentarlas, abordarlas, solucionarlas, de resistirlas, mirar para el frente y nunca para atrás, ni para tomar vuelo, nos hace diferentes. No cabe duda de que somos seres muy bendecidos. Y esto nos provoca tomar esta invitación con una actitud responsable, comprometida, solidaria, arropadora, transigente, comprensiva, complaciente, deliberada, de saber que al estar cerca de alguien que nos escucha, estamos más que unidos porque somos mucho más que dos. Dice Thornton Wilder que donde existe lo desconocido existe aún la esperanza en su famoso libro Los Idus de Marzo. Y esto es el comienzo de un suceso que muy probablemente cambie la historia de la vida de muchas de las personas. Por supuesto que no se avecina como fácil, pero que es de retos, es de retos y todos han sido superados. He de comentarles, queridos radioescuchas, que me he encontrado en este tiempo a personas muchas que están estudiando al ser humano de forma cosmogónica, a otras que estudian sus valores y virtudes, a unas más que se interesan en el estudio de las religiones y las comparan. Pero eso no es extraño. El hombre al fin asume que necesita entender y conocer algo más que el simple hecho de lo que le dicen que haga, amar a Dios. Ahora trata de entenderse, llamarse, conocerse y respetarse y también aceptarse. Además de entender que nos hicimos, nos hicieron a imagen y semejanza de Dios, nuestro mejor logro, tratar de vivir sin ningún problema. El gran arquitecto del universo nos dé salud. Lo demás, Joel, ver de qué manera podemos generarlos. Resulta evidente que, por un lado, la felicidad depende de las circunstancias y por el otro de uno mismo. En este texto que les escribí hemos tratado este segundo aspecto y hemos concluido que la receta para la felicidad es muy simple. Muchos juzgan que es imposible la felicidad sin una creencia religiosa en mayor o menor grado. Muchos que son desdichazos piensan que su desgracia tiene orígenes complicados y muy intelectuales. Yo no creo que sean ellos la causa de la felicidad ni de la desdicha. Creo que solo son sus síntomas. El hombre desgraciado se inclina a abrazar un credo desgraciado y el hombre feliz un credo feliz. Cada uno a las fechas se acerca a su felicidad o su desdicha a sus propias ideas cuando acaece todo lo contrario. En general, puede afirmarse que el que percibe el cariño es el que a su vez lo entrega. La negación consciente recoge al hombre y le recuerda con venencia aquello que ha sacrificado. El hombre feliz es el que no siente el fracaso de ninguna unidad. El que no bifurca su personalidad en contra suya ni se alza contra el mundo. El que se siente ciudadano del universo y goza en libertad del espectáculo que le brinda y de las alegrías que le propone sin temor a la muerte, ya que no se juzga separado de lo que le sucede. En esta profunda e instintiva unión con la corriente de la vida se encuentra la verdadera felicidad, creo yo. Es verdad lo que Bertrand Russell escribe, sensato, inteligente y digno, como usted, como yo. Así tenemos que ser, así tenemos que estar. Esto es, Joel, un feliz inicio de Navidad. Muy buenas tardes y un abrazo enorme. Gracias, maestra. Muy buenas tardes y gracias también por la felicitación a nuestro presidente del Consejo de Administración del Grupo Milet, don Milet Livien. Sin duda, una gran amistad que ha forjado a lo largo de los años. Muy amigo, hace 32 años desde que yo llegué a esta bendita tierra. Y aquí seguimos y así seguiremos. Te mando un abrazo enorme a ti y a tus radioescuchas, Joel. Muchas gracias por oírme. Al contrario, estamos pendientes. Adiós, señor. La maestra Gilda Montaño, su comentario de esta semana.